La gran revuelta judía, una rebelión contra el imperio romano, cuyos tentáculos se extienden ya por todo el mundo. Los romanos los habían ocupado, los romanos los maltrataban y los grababan con impuestos. Atrapado en medio del conflicto, Flavio Josefo, historiador, profeta, traidor. Fue testigo de aquella empresa autodestructiva y no pudo hacer nada por evitarlo, o quizás participó voluntariamente en los actos que provocaron aquella destrucción. Josefo escribiría la crónica de la caída de una nación, ya que se encontraba allí y fue testigo de la masacre. Las descripciones de Josefo sobre la destrucción de Jerusalén son increíblemente desgarradoras. La historia de la vida de Josefo es la historia de la destrucción de Judea a manos de Roma. La historia de Josefo en el año 66 de nuestra era, el pueblo de Judea, subyugado durante más de un siglo de dominio romano, se alzó en rebelión contra el imperio. Había pocas esperanzas de que pudieran vencer, pero años de resentimiento y fervor religioso animaron a muchos a creer que los judíos podían deshacerse de sus opresores. Los acontecimientos ingresarían en los anales de la historia muchos años después de la mano de Flavio Josefo, un jerosolimitano autoexiliado en Roma. El relato comisionado por el emperador romano Vespasiano, bajo cuya protección Josefo se refugió, no sólo detallaría su deserción, sino la destrucción de su propio pueblo y su templo. Josefo es un historiador judío que vivió en el siglo I de nuestra era. Josefo escribió tres obras notables. La primera es un relato de la guerra judía, la segunda es las antigüedades de los judíos y la tercera es una autobiografía en la que el propio Josefo justifica sus acciones durante la revuelta contra Roma. Josefo nos ofrece una visión clara de alguien que vive en el siglo I, contemporáneo de los escritores de los evangelios, contemporáneo de los grandes cambios en la política romana, con el final de la dinastía Julio-Claudia, la muerte de Nerón y la revitalización del imperio romano, de alguna manera cruzando fronteras culturales, judío, hebreo, arameo, para escribir en griego mientras vivía en Roma. Y se hace inteligible para toda esa gente. Pero al mismo tiempo, es un escritor enormemente dotado, con un gran sentido dramático y un gran sentido emocional, que traspasa realmente la página hasta el punto que su escritura resulta fresca incluso hoy en día, dos mil años después. Nacido como Josef Ben Matityahu en el año 37 de nuestra era, Josefo nunca conoció una Judea libre de la sombra de Roma. Josefo creció en Jerusalén a mediados del siglo I, en una época en la que la ciudad se encontraba bajo el dominio de Roma. Y ya había multitud de pruebas por todas partes. Tras la muerte de Herodes el Grande en el año 4 antes de Cristo, Roma dividió el reino y el hijo de Herodes, Arkelao, asumió el control de Judea. Parte de la población, enfurecida aún por las acciones del rey fallecido, instigó protestas contra el gobierno herodiano. Arkelao respondió masacrando a tres mil judíos. Roma eliminó rápidamente a Arkelao e inició un nuevo sistema de gobierno. Cuando la dinastía herodiana llegó a su fin, hubo un periodo de inestabilidad. Y en el año 6 de nuestra era, comenzó un nuevo sistema de gobierno mediante el nombramiento de un procurador. Muchos procuradores grababan a la población con impuestos excesivos, llenando sus propios bolsillos en el proceso. Los procuradores cometían a veces errores terribles al malinterpretar las creencias religiosas. Y hacían cosas que la gente consideraba sacrílegas, como llevar a los estandartes romanos a las calles de Jerusalén para que fueran abrados como dioses paganos. Aunque las relaciones entre Roma y Judea se tambaleaban en el filo de la navaja, los judíos no estaban unificados en su actitud hacia Roma. Jerusalén en el siglo I se encuentra en un periodo de caos cultural. Hay muchos grupos diferentes que compiten por las lealtades judías. Hay muchas visiones diferentes compitiendo y convenciendo de lo que Dios quiere para el pueblo judío y para el mundo. Josefo se siente muy orgulloso de que los judíos tengan escuelas filosóficas. Creo que es así como él preferiría que lo tradujéramos. En varias partes de sus escritos, incluida su autobiografía, se refiere a una triada. Dice que hay tres. Las ideas del judaísmo se dividían entre los fariseos, los saduceos y los místicos esenios, que se aislaron lejos de la ciudad. Josefo nos pinta un cuadro con varios grupos diferentes activos en Jerusalén, en el siglo I. Tenemos a los saduceos, muy asociados con los romanos y a favor de la capitulación total de sus propósitos. Los saduceos eran los aristócratas de Jerusalén. Negaban la providencia divina, ateniéndose solo a la ley escrita de la Torá. Sus creencias contrastaban con las de los fariseos, que perpetuaban las interpretaciones orales de la Torá, aplicando nuevas ideas a la vida judía. En las tradiciones judías eran los chicos buenos, en la cristiana, los malos. Fariseo es algo así como hipócrita en la tradición cristiana. Pero Jesucristo discute tanto con ellos precisamente porque está muy cerca de ellos. Se ha discutido mucho acerca de los fariseos. Ha habido opiniones de lo más diversas, pero sustancialmente debemos creer que eran el grupo religioso más importante del mundo judío. Los fariseos son los que tienen la confianza de la gran mayoría de la gente. La gente los apreciaba. ¿Por qué? Bueno, Josefo dice que tienen una visión clara de la vida en el más allá, y con ello un sistema moral que está de acuerdo con la idea del juicio final. Los fariseos no sentían una gran simpatía por los romanos. Muy a menudo había disturbios y participaban en ellos. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los fariseos parece haber creído que Dios mismo intervendría para cambiar las cosas en el momento oportuno. Los judíos de Jerusalén creían que Dios moraba en el templo, su santuario en la tierra. La forma en que los antiguos judíos interactuaban con su Dios, el Dios de Israel, era exactamente igual que la forma en que otros pueblos antiguos interactuaban con sus dioses. Lo hacían mediante un templo. El templo, reconstruido por Herodes en el siglo anterior, a una escala sin precedentes, era el epicentro de la vida cultural, económica y espiritual. El templo funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, como punto focal para la adoración del Dios de Israel, para un pueblo judío que vivía no solo en la tierra de Israel, sino por todo el mundo de la antigüedad. En los lugares donde había grandes comunidades judías, hacían peregrinajes al templo. Había un despliegue de sacrificios. El olor de los animales asados de la forma tradicional que tenían lugar en altares en el exterior del templo era habitual. Y en Jerusalén se hacía a gran escala. Para los judíos del siglo I, el templo era el lugar más importante del mundo. Otras feas tenían una variedad de templos. Casi cada ciudad tenía un templo. Pero lo que era realmente inusual es que en la fe judía solo había un templo, un Dios y un templo. Y estaba en Jerusalén. Sin embargo, los romanos no compartían la reverencia judía por el templo. En la época del nacimiento de Josefo, el loco emperador romano Calígula, ordenó que se erigiera una estatua de sí mismo en el lugar sagrado. Calígula fue asesinado por sus propios guardias antes de que la estatua fuese instalada. Pero la mera proposición del proyecto había avivado las brasas de una rebelión a gran escala. Sin embargo, la vida en el templo de Jerusalén era solo una faceta de la amplia creencia judía. Josefo viajó al desierto en busca de una mayor comprensión de su pueblo y de su relación con Dios. Habiendo crecido en presencia de fariseos y saduceos, Josefo fue en busca de los aislados esenios. El Valle de Qumran está situado en la orilla noroeste del Mar Muerto. Es famoso porque los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en las cuevas que rodean el lugar. Estos manuscritos que denominamos los manuscritos del Mar Muerto representan un corpus de literatura que pertenece a una secta judía que vivía en el Valle de Qumran. Cuando se encontraron estos manuscritos, muchos estudiosos apuntaron los singulares paralelismos que existían entre cosas que aparecen en los textos y cosas que hay en la descripción de los esenios, principalmente en los escritos de Josefo, concluyendo que debía tratarse del mismo grupo. La secta de Qumran mantuvo actitudes alternativas hacia la vida en el templo. Cuando describe su encuentro con los esenios, comprendemos que se trata de una secta muy separatista que vive en este extenso desierto, comprometida en especulaciones mesiánicas místicas. Todos compartían sus bienes. No temían a la muerte. No buscaban el placer o la lujuria de ninguna manera. Llevaban una vida muy sencilla. Comían juntos. Se cuidaban entre sí. Era una especie de sociedad utópica. Creían que el templo de Jerusalén a la sazón estaba contaminado, que los sacerdotes que oficiaban en ese templo eran impuros y no aptos para hacerlo, y esperaban el día en que recuperarían el control del templo de Jerusalén e instituirían los sacrificios de la manera que ellos consideraban que se debía hacer. Los romanos destruyeron Qumran en el año 68 de nuestra era, pero Josefo ignoraba que pronto viajaría a la tierra de los responsables. En la autobiografía de Josefo, leemos que a la temprana edad de 26 años, los líderes de Jerusalén le piden que vaya a Roma para intentar liberar, si puede, a unos sacerdotes judíos. Josefo emprendió la peligrosa travesía del mar Adriático. Durante el viaje, su barco fue azotado por una tormenta. La mayoría de los que iban a bordo se ahogaron. Pero él, de alguna manera, nadó durante toda la noche y pudo subir a bordo de otro barco que recogió a algunos supervivientes. Y creo que aquello le hizo sentir que había algo especial en él, que fue salvado con un fin. Tal vez al principio él no sabía con exactitud de qué se trataba, pero a medida que su vida fue transcurriendo, creo que se fue convenciendo cada vez más de que Dios le había elegido para que llevara a cabo un cometido específico. Realmente vemos cuál va a ser el futuro de Josefo en su descripción de aquella primera misión a Roma con veintitantos años. ve una civilización totalmente diferente. Roma tiene unas estructuras enormes hechas con hormigón, una tecnología que no se ha incorporado en Israel, donde se sigue utilizando piedra de cantera. Así que se trata de una civilización de un altísimo nivel con tecnologías desconocidas. Y debió llevarse realmente una idea del poder de Roma, de su eficiencia, de la capacidad para llevar a cabo las cosas, y también sospecho de la corrupción de Roma. Yo creo que se llevó la idea de que en Roma se podían comprar cosas que tal vez no deberían estar en venta, pero al mismo tiempo una idea de la majestuosidad del imperio y de su gran fuerza militar y política. Josefo se implicó en la tarea de liberar a los sacerdotes detenidos entablando amistad con Alituro, un actor judío en la corte de Nerón. Nerón tenía relaciones estrechas con actores. Él mismo quería subirse a los escenarios y una de sus peculiaridades es que actuara en el teatro, porque los actores estaban en el escalón más bajo de la sociedad romana, así que el emperador no debía involucrarse en esa actividad. Con la ayuda de Alituro, Josefo conoció a la esposa de Nerón, Popea Sabina, que suplicó a su esposo que liberara a los sacerdotes. Josefo se las arregló para ganarse el favor de Popea. Y ese pasaje de su autobiografía es uno de los pocos en los que se define a Popea como temerosa de Dios, en griego, teosebes, lo que animó a algunos a pensar que Popea podría tener orígenes judíos. Conceder la libertad a los sacerdotes constituía un raro acto de misericordia por parte del emperador. Durante su estancia en Roma, Josefo llegó a conocer la medida de la crueldad y locura de Nerón. Nerón es conocido por ser una persona de una crueldad y locura absolutas y propenso a sufrir cambios de humor. ha sido demonizado por la mayoría de nuestras fuentes antiguas. En el año 64 de nuestra era, tiene lugar un incendio devastador en Roma, del que a veces se ha considerado responsable a Nerón. Aquel incendio destruyó parte o por completo 10 de las 14 regiones de Roma. Lo extraño es que Josefo llega a Roma el año del famoso incendio de Nerón. Y lo más curioso de todo es que no menciona en absoluto el episodio a pesar de encontrarse en Roma. En realidad, solo Tácito afirma que Nerón fue directamente responsable. Provocara o no Nerón el incendio, al año siguiente la protectora de Josefo sí sufrió la ira de Nerón. Popea tiene un final especialmente desagradable y espeluznante. Un día Nerón se enfada con ella y la mata a patadas estando embarazada. Después de pasar tres años en Roma, Josefo regresó indignado a Judea. Mientras muchos judíos mantenían una posición moderada en cuanto al dominio imperial, otros animaban a la revuelta. Cuando Josefo regresa a Jerusalén, la situación según su punto de vista está en un momento incandescente. Y era un momento incandescente porque el nacionalismo y el fanatismo religioso comenzaban a ejercer su dominio entre los elementos más moderados. era una situación en la que seguramente había elementos mesiánicos de hostilidad hacia Roma. Pero el casus belli de la situación era el comportamiento del procurador romano Gesio Floro. La ciudad portuaria de Cesárea, fundada por Herodes el Grande en torno al año 25 a.C., era el centro grecorromano de Judea, un crisol donde la población helena del país se entremezclaba con los judíos y sus culturas a menudo colisionaban. En torno al año 66, los procuradores romanos comenzaron a instaurar políticas que difamaban las prácticas judías. Algunos helenos vieron una oportunidad para hostigar a los judíos locales. En una ocasión realizaron un sacrificio pagano a la entrada de la sinagoga volviéndola ritualmente impura. Los judíos acudieron al procurador Yesio Floro con el propósito de denunciar el hecho ofreciéndole plata para que escuchara su caso. Floro aceptó el pago y luego encarceló a los peticionarios. Elevando las tensiones, Floro extrajo entonces 17 talentos de plata del tesoro del templo de Jerusalén. Los judíos comenzaron a burlarse abiertamente de él que respondió enviando soldados a la ciudad. La narración simple es que bajo el dominio romano los judíos estuvieron molestos desde el principio. No podían tolerar otro gobernador excepto Dios. Los romanos abusaban de ellos, les grababan con impuestos, los habían ocupado. Así que no podían soportarlo y era como cuando se ejerce presión en una botella. En el año 66 el corcho saltó. Un grupo que impulsó la rebelión fueron los celotes. Un partido antagónico que creía que el templo había sido infectado por Roma. Como acto de provocación cancelaron todos los sacrificios dedicados a Nerón. El nombre de los celotes proviene del griego cilo que significa celo y están esperando a que Dios intervenga y deshacerse así de Roma. Creen que si toman las armas y luchan Dios vendrá y terminará la lucha por ellos. El grupo excindido de los sicarios era todavía más extremo cometiendo atrocidades para forzar a la población a entrar en guerra contra Roma. Los sicarios eran terroristas urbanos denominados así porque usaban dagas. La palabra latina para expresar daga es sica. Se acercaban sigilosamente por detrás de la persona a la que querían asesinar. Sacaban la daga de entre sus ropajes y la apuñalaban en la espalda. Y Josefo denomina esas acciones actividad sicaria. Confiaban en que que si se rebelaban contra Roma Dios intervendría y les ayudaría con independencia de cuáles fueran las probabilidades. Josefo acababa de regresar de Roma y sabía cuáles eran las probabilidades. Traté de contener a los sediciosos y de convencerlos de que abandonaran sus propósitos y les hice ver claramente contra quién iban a pelear. Él era un moderado no creía en la rebelión quería encontrar un modus vivendi con los romanos. Sin embargo una vez que la rebelión estuvo en marcha Josefo se sintió obligado a tomar partido por uno u otro bando y no podía capitular ante los romanos y se puso del lado de los rebeldes. Cuando los judíos se rebelaron instauraron un gobierno provisional y dividieron el país en una serie de distritos que fueron puestos bajo el control de gobernadores militares. Josefo fue nombrado gobernador militar de Galilea. Fue un gran paso para Josefo y pienso que probablemente se dejó llevar por la sensación de que tal vez los judíos podían deshacerse del dominio romano. Tal como se predijo las represalias a la sublevación provinieron del norte y el distrito de Galilea de Josefo formó el primer frente. Para reprimir a los judíos Nerón nombró a Vespasiano un veterano de las guerras en Britania y Germania. Vespasiano se involucra en esta guerra por su naturaleza en apariencia poco amenazadora para Nerón. Vespasiano es la persona de quien menos se espera que ascienda a través de la sociedad romana. Proviene de la segunda capa de la sociedad. Es un ecuestre, no es senador. Su padre era recaudador de impuestos, una profesión muy odiada. Así que no tenía un linaje importante, no era alguien que pudiera hacer descarrilar a Nerón que era miembro de la familia Julio-Claudiana de gran linaje. Vespasiano, sin embargo, era visto como el hombre adecuado para el trabajo y llevó consigo a Tito para luchar contra el levantamiento. Tito es el hijo mayor de Vespasiano y lo lleva a la campaña con él. Tito es una persona de confianza y está considerado un buen líder militar. Es todavía un hombre joven pero al igual que a su padre se le considera una persona justa y popular entre las tropas que cada vez se está volviendo más importante en Roma. Puede que Vespasiano pensara que su mera llegada con tres legiones y 30.000 soldados auxiliares intimidaría a los rebeldes obligándolos a someterse. Vespasiano quiere llegar a Jerusalén así que necesita ir deshaciéndose de la resistencia local que encuentra en el camino y lo hace de una forma brutal. Vespasiano y Tito comenzaron su marcha a través del país desplazándose de oeste a este. Todas las ciudades que abrieron sus puertas a los romanos fueron ocupadas mientras que las que se negaron fueron aplastadas. Finalmente el grueso de las fuerzas descendió sobre una ciudad en la Baja Galilea llamada Jotapata. Josefo tiene fama de ser cobarde y enclenque pero en realidad es la única persona que conocemos en este conflicto que puso su vida en peligro deliberadamente. Jotapata se convertiría en sinónimo de Josefo. Allí ganaría su reputación o para algunos la destruiría. Se encuentra en la cima de una colina con tres laderas con acantilados escarpados. Solo hay una vía de acceso y está en gran parte oculta por las colinas circundantes. Josefo sabía que no podían resistir un asedio prolongado. El municipio dependía de un suministro limitado de agua. Con 40.000 personas dentro de los muros de la ciudad simplemente no durarían. La gente está en una ciudad muy bien fortificada pero a punto de enfrentarse a un ejército al que no puede derrotar. Escribe a Jerusalén y les dice ¿qué debo hacer? Si queréis que ofrezca cualquier tipo de resistencia enviad un ejército para que pueda hacerlo pero no tienen un ejército que enviar. Él quiere escapar y le dicen que no puede hacerlo porque necesitan que permanezca allí para ayudarles a defender el lugar. A principios de junio del año 67 llegaron Vespasiano y Tito y montaron su campamento al norte de la ciudad su único lado accesible. Así que tenemos un despliegue de unos legionarios bien armados reverberando bajo la luz del sol con un aspecto increíblemente intimidador incluso para otro ejército y mucho más para una población civil. Construían sus obras de asedio de forma sistemática cercando gradualmente a los judíos de la ciudad y preparando su asalto final. Josefo perseveró ingeniando estrategias para mantener a los romanos a raya. No tenía absolutamente nada ni ejército. Se enfrenta a 60.000 de los soldados mejores y más profesionales del mundo y no tiene nada pero dice aún así los contendré. Para dar algo de crédito a Josefo lo cierto es que parecía ser muy bueno ideando trucos para intentar subvertir las actividades de los romanos. Llega en un momento determinado a arrojar agua por las laderas para intentar persuadir a los romanos de que tenían una gran cantidad de agua en la ciudad aunque en realidad no era así. Josefo sostiene que hizo todo lo posible pero obviamente después de unas seis semanas de asedio la ciudad fue tomada. El 47º día del asedio se levantó una espesa niebla. un grupo de legionarios liderado por el propio Tito lanzó el asalto final contra las murallas de Jotapata. Una vez dentro degollaron a los soldados de guardia y abrieron las puertas a la ira de Roma. cuando los legionarios irrumpieron en la ciudad no tuvieron la menor clemencia. Los romanos recordaban tan vívidamente el sufrimiento padecido durante el asedio que se ensañaron sin piedad no perdonaron a nadie. se dice se dice se dice que unos 40.000 judíos fueron asesinados durante el asedio y apenas 1.200 tomados como esclavos. Es una cifra desproporcionada normalmente se llevaban a las mujeres y a los niños para esclavizarlos. sin embargo Josefo se las ingenió para eludir la masacre. Al concluir el asedio Josefo junto con un grupo de 40 hombres se refugió en una cueva lejos de la vista de los romanos. Josefo decidió que lo mejor era escapar. Probablemente pensó que los romanos apresarían a los demás y que él no podía hacer nada pero los demás desenvainaron sus espadas y le impidieron huir. Los demás hombres sugirieron que debían suicidarse en lugar de entregarse a Roma. Sin embargo Josefo no estaba muy por la labor era más partidario de entregarse sin oponer resistencia. La situación parecía desesperada pero mientras los rebeldes permanecían ocultos Josefo aseguró que Dios le había visitado en sueños. Parece que Dios habló con él y le dijo que aún le quedaba mucho por hacer en su vida y parte de lo que tenía que hacer era predecir el futuro. Afirmaba que había entrado en comunicación con Dios y que éste le había revelado una profecía de las escrituras hebreas en la que se hacía referencia a Vespasiano. La profecía decía que de Judea surgiría una estrella que se convertiría en gobernante de muchas naciones. Josefo aseguró que el plan que Dios tenía reservado para él era que saliera vivo de la cueva para poder cumplir su propósito divino. Josefo dio un gran discurso tenía un dominio fascinante de la retórica y la habilidad de un gran orador para conmover a la gente. Esgrimiendo la inmoralidad del suicidio Josefo sugirió una alternativa para no violar la ley de Dios. Les propuso dejarlo en manos del destino y echarlo a suertes. El hombre que sacara el número uno debía morir a manos del hombre que sacara el número dos. El número dos a manos del tres y así sucesivamente. Así nadie podía predecirlo ni manipular el sistema. Josefo lo echó a suertes confiando en que la mano de Dios guiara el resultado. Y se obró el milagro. La suerte decidió que Josefo quedara en último lugar con otro soldado y pensó debemos atribuir esto a la divina providencia o a la fortuna. ¿Quién puede saberlo? El caso es que Josefo se quedó al final con otro hombre y le convenció de que ambos debían vivir. No hay nada que nos indique que alguien manipulara el sorteo así que en su fuero interno Josefo pensó que había sido la providencia. Si pudiéramos entrevistar al otro superviviente de ese pacto suicida tendríamos una idea mejor de lo que realmente sucedió en aquella cueva. tenemos que leer el relato de Josefo e intentar imaginar cómo se defiende cómo nos cuenta su decisión etc. Y se percibe claramente que se sentía incómodo por haber traicionado a sus compañeros y no haberse suicidado. Creo que se puede afirmar que nadie creyó realmente la versión de Josefo de que todo se debía exclusivamente a la voluntad de Dios. La mayoría de la gente pensó que había manipulado las cosas de alguna manera y eso le granjeó a Josefo el título de traidor durante muchos siglos. Josefo fue llevado al campamento romano. Cuando llegó al campamento romano estaba virtualmente condenado. Iba a ser asesinado. Todos los oficiales exigían que fuera ejecutado o linchado. Era un general rebelde. Eso lo convertía en un criminal desde el punto de vista romano. Pero los romanos también sabían ser magnánimos y Josefo se había entregado voluntariamente. Solamente Tito se compadeció de él e intercedió personalmente ante su padre para salvar la vida de Josefo. Josefo asumió el papel de profeta y anunció lo que Dios le había revelado. Que Vespasiano pronto sería el emperador de Roma. En aquel momento era muy improbable que Vespasiano llegara a ser emperador. Era de extracción demasiado humilde para ser candidato a emperador. Vespasiano sin embargo estaba intrigado. Optó por salvar la vida de Josefo y durante los dos años siguientes el profeta permaneció prisionero. Poco después en Roma Nerón fue acusado de ser enemigo del pueblo y trató de suicidarse pero no tuvo el valor de hacerlo y obligó a su secretario a realizar la tarea. Se produjo un gran vacío de poder y el imperio romano se fracturó mientras los hombres más poderosos luchaban por vestir la túnica imperial y así comenzó el año de los cuatro emperadores. El primer emperador Galva fue asesinado. El segundo Otón se suicidó al cabo de unas pocas semanas. Vitellio reinó brevemente antes de ser ejecutado públicamente y su cuerpo arrastrado por las calles. Finalmente en el año 69 de nuestra era la profecía de Josefo se hizo realidad. Las legiones romanas dieron su apoyo a Vespasiano y fue proclamado emperador. El rumor de que un sacerdote oriental usando la antigua sabiduría de oriente había profetizado el ascenso de Vespasiano al trono imperial debió de serle muy útil al general romano. Vespasiano no se quedó de brazos cruzados. Sus agentes en Roma moverían los hilos para convertirle en emperador. Vespasiano regresó a Roma dejando a Tito la tarea de pacificar Judea. Josefo asumió el papel de asesor del heredero imperial. En la primavera del año 70 de nuestra era Tito llegó a Jerusalén. El plan romano siempre había sido aislar la ciudad dejándola para el final. La táctica principal que usaban los romanos en los asedios era rodear la ciudad y derribar los muros hasta someterla. Y eso es lo que hicieron. El problema es que Jerusalén estaba muy bien fortificada así que les llevó mucho tiempo. cuando Tito inició el asedio a Jerusalén la ciudad estaba llena de refugiados judíos que habían llegado desde otras partes del país así que la población era mucho más numerosa de lo que era habitualmente. Una vez cortado el acceso al exterior el suministro de agua y alimentos de la ciudad se fue agotando. Para exacerbar el problema Tito permitió la entrada de peregrinos a Jerusalén sin embargo les impidió la salida. Algunas personas intentaron escapar de la ciudad si los romanos los apresaban o bien los crucificaban frente a las murallas como ejemplo para los judíos que aún permanecían dentro o les cortaban las manos y los devolvían a Jerusalén con las manos amputadas. Algunos comenzaron a presionar para presentar la rendición otros para cumplir con una adhesión aún más estricta eso significaba rebelarse contra Roma pero siempre con la idea de que si ofrecían resistencia Dios al final intervendría. La ciudad estaba dividida entre diferentes facciones rebeldes que luchaban y se mataban entre sí para asumir el control de la ciudad eran facciones realmente sedientas de sangre. Entre los que luchaban por imponer su dominio estaban los celotes que habían perdido de vista a su enemigo común. Luchaban por ver quién debía liderar la revuelta pero quien quisiera liderar la revuelta debía controlar el templo había luchas constantes en el templo y las distintas facciones se mataban unas a otras causaban más muertes que los romanos. La estrategia de Vespasiano al principio fue que se les dejara tranquilos aduciendo que acabarían matándose entre ellos sin tener que intervenir. Tito ejerció un control aún más férreo sobre la ciudad la presión que infligía fuera de las murallas debía equipararse a las tensiones internas. Durante el asedio de Tito a la ciudad las cosas llegaron a un verdadero clímax porque esas facciones estaban luchando entre sí y cada una de ellas protegía las puertas para que nadie pudiera huir. Cualquier persona apresada por los líderes rebeldes dentro de la ciudad intentando escapar era severamente castigada y en un momento dado Josefo describe incluso un caso de canibalismo. Josefo cuenta incluso una historia acerca de una mujer llamada María que sufría un hambre tan atroz que devoró a su propio bebé a su propio hijo para él este hecho fue lo más horripilante de todo el asedio. La situación de hambruna en Jerusalén se agravó cuando los rebeldes desesperados incendiaron sus propias tiendas de alimentos. Querían que no hubiera nada que comer para que no tuviera más remedio que atacar en lugar de solo defenderse. Para conseguir la intervención divina la situación tenía que ser realmente desesperada así que precipitaron las cosas. Se podría argumentar teniendo en cuenta el suministro de agua con el que contaban y otras cosas por el estilo que podrían haber aguantado pero ya era tarde. Sin comida no tuvieron más remedio que atacar a los romanos. Al aumentar sus bajas los romanos enviaron a Josefo para que hiciera una encendida súplica ante las murallas y convenciera a los judíos de que depusieran las armas. En primer lugar argumentó que no podían vencer a los romanos. En segundo lugar que Dios debía estar de su parte y en tercer lugar que la obligación de los judíos era protegerse a sí mismos y su templo y eso requería que se rindieran a los romanos antes de ser totalmente aniquilados. Josefo esgrimió la doctrina judía apelando al profundo sentido de la historia de su pueblo. La historia bíblica nos muestra que nunca hemos prevalecido cuando hemos tomado las armas y de hecho cuando no hemos tomado las armas siempre hemos logrado la paz. Realmente no necesitamos rebelarnos porque de hecho podríamos vivir muy bien como judíos bajo el dominio romano. Dios es nuestro protector cuidará de nosotros así que rendíos a los romanos. Sin embargo todas sus palabras cayeron en saco roto y Josefo resultó herido mientras escapaba. Tras ocho meses de asedio Tito concentró sus esfuerzos en derribar las murallas de Jerusalén. Atravesaron las murallas con sus arietes y comenzaron a matar a diestro y siniestro. Y el ejército romano que era un ejército bien entrenado armado y endurecido en la batalla cargado de frustración por esa larga y agotadora guerra en aquel país desértico entró y masacró a la población local. Josefo escribe cómo los romanos rompieron las aceras que había sobre las alcantarillas para poder matar a la gente que se ocultaba debajo. Se han hallado secciones de las aceras que fueron rotas deliberadamente desde arriba. los romanos mataron a todo el que encontraron obstruyendo las calles hasta tal punto de cadáveres que el fuego de muchas casas se apagó con la sangre. Las descripciones de Josefo sobre la destrucción de la ciudad y el entorno de Jerusalén antes de la quema del templo son increíblemente desgarradoras. En ellas late no solo su propio talento artístico sino el profundo vínculo emotivo que le unía a sus compatriotas. Josefo nos cuenta la destrucción de Jerusalén con palabras de inmenso dolor y aflicción. Eso es incuestionable. La descripción que hace en su autobiografía de las ruinas y los escombros es realmente sobrecogedora y denota que incluso habiendo llegado ya a una edad madura recuerda vívidamente esa infinita tragedia. Hubo asesinatos, robos, violaciones y solo cuando Tito entró en la ciudad sus hombres detuvieron la masacre. El propio Tito no pretendía destruir la ciudad. Quería conquistarla y mantenerla como una joya para Roma y reinstaurarla sobre una base más sólida. Los soldados romanos vencieron a las diversas facciones rebeldes abriéndose camino hacia el templo. Tal como Josefo nos cuenta la historia, el templo fue destruido porque uno de los soldados de Tito, movido por un impulso absolutamente natural y es una cita literal, lanzó una antorcha sobre el templo resultando imposible apagar las llamas que se propagaron rápidamente. Cuando Tito se enteró de ello se sintió profundamente perturbado pero ya no pudo hacer nada para evitarlo. Las llamas se habían extendido tanto que fue imposible extinguir el fuego. Josefo siempre escribía para su público y debemos entender que la destrucción del templo de Jerusalén habría sido similar a destruir un gran monumento cultural histórico para los romanos. Era algo que no deseaban hacer. En general los romanos valoraban y respetaban la antigüedad. Según Josefo Tito no era partidario de la destrucción del pueblo. Consideraba que era algo impropio de personas civilizadas y un acto muy poco piadoso lo que por supuesto deja en el aire la siguiente pregunta ¿cómo es posible que el templo fuera destruido siendo Tito el comandante en jefe? Y ese imán del amor judío desapareció. Y era aún más que eso porque en la antigüedad las personas estaban muy unidas a su lugar de origen y ese era el lugar de origen de los judíos y todo ello quedó en un instante destruido. Según Josefo un millón cien mil personas fueron asesinadas y quinientas cincuenta mil tomadas en cautiverio. Fue una masacre brutal. Mientras el pueblo judío lloraba para siempre la pérdida del templo los romanos la conmemoraron. El arco de Tito se construyó en los límites del foro romano fue colocado allí por el hermano de Tito Domiciano. El arco de Tito muestra a los soldados romanos portando los grandes objetos religiosos del templo. Debemos recordar que en los tiempos antiguos cuando un ejército saqueaba un templo solía llevarse los dioses del enemigo. Ahora bien los judíos no tenían ningún dios porque se suponía que el dios judío era invisible algo que los romanos consideraban absurdo ¿cómo se puede adorar a un dios invisible? Pero como los judíos lo consideraban invisible no había ninguna estatua. ¿qué podían llevarse entonces? Así que se llevaron los candelabros se llevaron el incienso y el altar y todo eso se muestra en el arco de Tito que conmemora el traslado de los tesoros del templo de Jerusalén como si su propio dios fuera llevado al exilio en Roma el templo había caído pero la revuelta judía aún no había terminado algunos escaparon de los horrores de Jerusalén huyendo hacia el mar muerto allí en la fortaleza de Masada librarían una última gran batalla contra el imperio Masada es una fortaleza en el desierto la construyó Herodes primero con hermosos palacios en la parte superior pero es un lugar extremadamente difícil de alcanzar casi inaccesible se eleva muy por encima del resto de su entorno y por lo tanto constituye un bastión defensivo increíble para limpiar los últimos focos de la resistencia judía Tito y Vespasiano enviaron una fuerza de élite a Masada en el año 73 la décimo fretensis era una legión dirigida por Lucio Flavio Silva que gozaba de gran prestigio había cosechado grandes éxitos en todo el imperio romano la décimo fretensis estaba compuesta por 4.800 soldados romanos acompañados por sendas tropas auxiliares según cuenta Josefo 967 judíos se encontraban en la cima de Masada no eran 967 soldados sino 967 hombres mujeres y niños muchos eran familias de refugiados huidos de otras partes del país y que se habían refugiado en la cima durante la revuelta pero el grupo principal que organizaba la defensa de Masada era la facción de los sicarios extremistas que habían aterrorizado a Jerusalén con sus ataques con dagas al llegar a la base de la montaña Silva puso a sus efectivos a trabajar de inmediato estableciendo campamentos y construyendo un muro de 3 kilómetros y medio de longitud que rodeaba a los rebeldes la idea era acordonar la montaña para asegurarse de que nadie pudiera escapar y nadie pudiera ayudar a los sitiados los romanos confiaban en someter a los judíos pero los almacenes de la fortaleza de Masada estaban completamente abastecidos los judíos en la cima de Masada podían resistir años mientras que el ejército romano asentado en la base lo componían 8000 soldados más los esclavos y los sirvientes y tenían que distribuir a través de largas líneas de suministro y después recorrer grandes distancias comida y agua para todos cada día Flavio Silva necesitaba abreviar su asedio y estaba dispuesto a mover cielo y tierra para lograr su objetivo solemos pensar en los soldados romanos como una gran fuerza de combate y eran una fuerza muy experimentada y eficiente pero para conseguir imponerse en todas las regiones del imperio romano tenían que funcionar también como un cuerpo de ingenieros Flavio ordenó que construyeran una rampa artificial de asalto que ascendía por la vertiente occidental construida bajo el fuego constante de los defensores la rampa tenía una longitud de 600 metros la levantaron en apenas 3 meses y ascendía hasta las murallas de la fortaleza para los habitantes de Masada el cambio en el paisaje debió ser una visión aterradora una vez completada la rampa los romanos empujaron su torre de asedio hasta la cima de la montaña cuando Silva entró en Masada se encontró con un mar de cadáveres los habitantes persuadidos por los sicarios se habían quitado la vida en el año 71 los flavios obtuvieron el triunfo y celebraron la derrota de los judíos mientras proclamaban la llegada de su nueva dinastía Josefo vio como su propio pueblo desfilaba ante él Josefo fue testigo de todo y una de las cosas que se percibe al leer a Josefo es el inmenso dolor que sintió y su profundo sentimiento de empatía con su pueblo y con la destrucción el triunfo se convirtió en la base de todo un nuevo régimen romano cuando los flavios llegaron al poder utilizaron la supuesta conquista de un pueblo extranjero como una credencial de su credibilidad casi de inmediato Vespasiano comenzó a trabajar en un enorme anfiteatro y pudo hacerlo porque una vez concluida la guerra disponía de mucho dinero gracias al botín que había arrebatado a los judíos básicamente los judíos pagaron el coliseo es el mayor anfiteatro construido jamás en el mundo romano con capacidad para unas 50.000 personas y es una especie de símbolo supremo de la cultura romana las obras las concluyó Tito y Vespasiano nunca llegó a ver la versión final del coliseo pero se convirtió en un emblema de su dinastía una dinastía que provenía de la nada fue un gran obsequio para el pueblo romano que puso su sello en Roma la construcción de monumentos no fue la única forma en que la dinastía Flavia proclamó su papel en la historia Vespasiano le encargó a Josefo un relato completo de las guerras judías desde el punto de vista romano esta es la historia del increíble éxito de Vespasiano y su hijo Tito es la legitimación de toda su dinastía incluso en las descripciones más devastadoras de la masacre Josefo generalmente encuentra una manera de excusar lo que hicieron Vespasiano y Tito frases como no tenían la intención de quemar el templo o fue un accidente recorren su relato Josefo adoptó el nombre de Flavio se le concedió una pensión y una residencia que había pertenecido a la familia imperial allí escribiría más crónicas de la ley judía Josefo escribe en parte para los romanos para contarles la historia judía y para intentar que vean el lado más positivo de los judíos y de su fe pero es probable que también escribiera para judíos para explicarles cómo debían presentarse al mundo romano sólo unas pocas facciones de Judea fueron las responsables de las hostilidades hacia Roma pero la revuelta fallida dispersó al pueblo judío por todo el mundo antiguo y para muchos fue el principio de dos mil años de diáspora lejos de tierra santa Josefo inició su vida buscando entender la relación judía con Dios cuando el mundo se abrió ante él presenció el poderío de Roma y la futilidad de resistirse a él fue testigo de aquella empresa autodestructiva y no pudo evitarlo o quizás dependiendo de cómo uno interprete sus fuentes participó voluntariamente en los actos que provocaron la destrucción Josefo ha pasado a la historia como un traidor a la causa judía porque al final se entregó vivo a los romanos en lugar de cumplir con el pacto suicida en Jotapata y lo que intentó a través de sus obras fue tratar de reparar en cierto modo la revuelta judía y tratar de restaurar las buenas relaciones entre judíos y romanos esta vez por medio de la palabra y no por medio de la espada y no por medio y no por medio